¡Ah, México! Definitivamente puedes encontrar de todo aquí, desde xenomorfos bailarines a dragones durmientes debajo de poblados. Así es, hoy nos embarcamos a un humilde lugar del gran México. A 60 kilómetros de Guadalajara, en el estado de Jalisco, podemos encontrar a Tequila. No, no la bebida. Bueno, supongo que técnicamente también hay un montón del ardiente licor, pero de lo que estoy hablando es del poblado de Santiago de Tequila, o simplemente Tequila. Si a alguno de ustedes les llama la atención el nombre, pues la palabra en realidad viene del nahuatl, compartiendo raíces con tequit, trabajo u oficio, y tlan, lugar, traduciéndose como lugar de trabajo. Y la razón detrás de este peculiar nombre es porque fue aquí en donde cientos de trabajadores comenzaron a dar nacimiento a este aguardiente, heredando el nombre de la región que le dio vida. Y hasta hoy en día pueden hallarse a un montón de fábricas productoras de la bebida. ¿Y por qué les digo todo esto? Bueno, en primer lugar, siempre es bueno saber algo más. En segundo lugar, es aquí, en este mágico poblado, donde los lugareños relatan una vieja leyenda acerca de cómo un dragón terminó durmiéndose, y una iglesia fue levantada encima de la bestia para asegurarse de que quedara sellada para toda la eternidad. ¿A que suena un relato bastante épico, no es así? Aunque, por lo que he estado leyendo, Tequila está lleno de historias y leyendas urbanas muy pintorescas, pero por hoy prefiero centrarme en la historia del dragón. Hace mucho tiempo atrás, cuando el poblado estaba tomando forma, un dragón surgió de la nada repartiendo caos por donde quiera que pasase. Nadie sabía que lo había traído hasta aquí o que era lo que buscaba obtener. Lo único que tenían en claro es que debían de detenerlo si esperaban encontrar un futuro en estas tierras. Fue así que agentes de la iglesia católica utilizaron armas antiguas para capturar a la bestia. Desconocemos qué métodos usaron, pero consiguieron tomarla, más no destruirla. La única solución era sellar al monstruo, y para ello pidieron la ayuda del arquitecto Martín Casillas, que según estos relatos, su familia poseía los secretos de la arquitectura mágica. Casillas diseñó una catedral cuya misma estructura funcionaría como una barrera para detener al dragón, y así se pusieron manos a la obra, levantando lo que hasta hoy en día es conocido como el Templo de la Purísima Concepción, cuyo propósito continúa siendo ponerle un alto al dragón que se encuentra profundamente dormido debajo de la parroquia. Si ésta llegase a caer por cualquier razón, el dragón despertará y con él, el volcán de Tequila hará erupción. Dos catástrofes que podrían devastar todo Jalisco. Y esa es la historia del dragón durmiente de Tequila. No voy a mentir, cuando escuché el nombre por primera vez, estaba esperando algo más del relato. Sí, sé que el nombre Tequila viene por el pueblo y no por la bebida, pero este sigue siendo el lugar donde nació el aguardiente. Estaba esperando mínimo que utilizasen el alcohol para ponerlo a dormir y luego construyesen la iglesia encima. Sería un relato mucho más interesante y haría eco con otras leyendas donde para derrotar al monstruo primero lo emborrachaban. Pero hey, nunca es aclarado cómo exactamente domaron al dragón lo suficiente como para dejarlo dormido. Así que tal vez se usaron mucho Tequila para lograrlo. Al menos ese será mi headcanon. Ahora, de la manera en que conté esta historia, a alguno de ustedes puede que se le haya quedado la impresión de que el dragón debe ser del mismo tamaño que la iglesia. Pero eso no podría estar más alejado de la realidad. O mito en este caso. Acorde a los lugareños, si te detienes en el atrio del templo, junto a la puerta, puedes sentir y hasta oír enormes corrientes de aire fluyendo por el edificio. Los residentes de Tequila dicen que esta es la respiración del dragón cuya cabeza descansa directamente debajo del templo y cuyo cuerpo se extiende hacia las montañas, con la punta de su cola llegando a lo profundo del volcán más cercano, probablemente actuando como un tapón que retiene el magma. Lo más divertido de todo esto es que efectivamente existe un volcán llamado simplemente Volcán de Tequila al sur del poblado. Y si calculamos la distancia a partir de la parroquia, esto haría que el dragón midiese casi 11 kilómetros de largo. ¡Carajo que es un chico grande! Y vale la pena decir algo más, que este dato de dónde se encuentra la cabeza y la cola a veces varía. Según Don Francisco Esparza Mendoza, un barrendero de tequila entrevistado por México Desconocido cuando tenía la edad de 73 años, contó que una vez su abuelo le explicó que en realidad la cabeza del dragón está en la punta del volcán y la cola está en un lugar llamado La Toma, un yacimiento de agua cerca de Tequila, y que el propio pueblo está levantado encima de la panza del dragón. Revisando nuevamente Google Map, La Toma parece ser un balneario al norte de Tequila, lo que provocaría que esta vez el dragón midiese más de 13 kilómetros de largo. Sí, definitivamente es un muchachito grande. Esta mención del yacimiento del agua es muy curiosa para mí, porque resuena con otra leyenda que conozco. Pero antes de meternos ahí, me gustaría estudiar mejor esta historia, porque es curiosa, ¿no lo creen? La leyenda especifica un dragón, una palabra de origen europeo, y no parece existir un nombre o título en nahuatl u otra lengua nativa para denominar a esta bestia. Lo que trato de decir, o mejor dicho, preguntar, es si la leyenda es de origen europeo o si fue algo modificado por los europeos. Veamos lo que sabemos. El común relato ubica la aparición del dragón durante el siglo XVI, puede que durante plena conquista española. Pero para calcular esto con más precisión, solo debemos fijarnos en la antigüedad de la iglesia, cuya construcción se ata directamente a la leyenda. Conocida también como Parroquia Santiago Apóstol, es una edificación religiosa dedicada al Santo Santiago. Me imagino que en referencia al apóstol conocido como Santiago el Mayor. No creo que sea dedicada a Santiago el Menor, pero de todas formas ese detalle no es importante para nosotros. Lo que nos concierne es que fue erigida durante el siglo XVII, lo cual nos mueve 100 años hacia adelante. En cuanto a su alarife, el único Martín Casillas que pudo encontrar es un español cuya mayor obra a su cargo fue la Catedral de Guadalajara. Acorde a los documentos encontrados, Casillas sí vivió parte de su vida durante el siglo XVII y estuvo a cargo o ayudó en la construcción de diferentes edificaciones en Jalisco. El problema es que, tras investigar el historial del arquitecto, no existe ni un solo documento que respalde la idea de que esta catedral fue obra suya. Ante esto, tengo tres teorías. Número 1. Casillas sí construyó la parroquia, pero no quedó ningún registro en papel para corroborarlo. Número 2. Alguien menos importante e incluso olvidado construyó esta iglesia. Y al ver la fama de Casillas por lo conseguido en Guadalajara, alguien decidió proclamar a la parroquia Santiago Apóstol como otro de sus logros, tal vez con el objetivo de darle más prestigio a la parroquia. O, número 3. La iglesia fue construida por otro Martín Casillas. Si bien yo coloco mis fichas a la segunda teoría, tomemos la primera por el momento. Acorde a la leyenda, su familia poseía los secretos antiguos de la arquitectura mágica, con lo cual solo puedo imaginarme que Casillas sería un mazón. Pero la realidad es que no hay registros de sus antepasados. Nada de nada. De hecho, se presenta como un personaje bastante misterioso. Poco se conoce de él antes de su llegada a Guadalajara. E incluso lo que se conoce es dudoso. Por lo que me temo que del Alarife no sacaremos nada muy importante. Bueno, en ese caso, ¿qué hay de la iglesia en sí? ¿Existe algo en su estructura u ornamentos que respalde esta leyenda del dragón durmiente? Bueno, lo único que podríamos llegar a conectar es una escultura del arcángel Miguel encima de la entrada. En caso de que no lo sepan, el arcángel Miguel, o Michael en inglés, fue el mensajero de Dios responsable de la derrota de Satanás cuando éste se rebeló contra el cielo. En dicha batalla, el diablo tomó la forma de un enorme dragón rojo. Siendo por eso que Miguel es representado muchas veces colocando su pie, o una de sus armas, encima de un dragón o directamente una figura demoníaca que representa a Satanás. El que su figura se encuentre esculpida en la entrada del templo podría ser un indicador de que aquí hubo una batalla similar y que otro dragón se encuentra derrotado bajo los pies de Miguel. El problema es que, primero, esto es muy interpretativo. No hay nada peculiar con una estatua de Miguel en una iglesia. Es de lo más común de encontrar, lo que ocasiona que sea difícil de demostrar que su razón de ser es a causa de la leyenda local. Y segundo, por más que busqué y busqué, no pude encontrar una fotografía donde expongan a dicha estatua. Si alguno de ustedes vive en tequila y puede confirmar esto, sería genial. Pero, hasta entonces, no sé si fiarme mucho de esto. De hecho, acorde a Don Francisco, el secreto de la captura del dragón puede que esté en la cruz atrial que parece estar al lado o cerca de la iglesia. Las personas dicen que la cabeza del dragón está precisamente debajo de la cruz, por lo que esto podría ser el sello de la bestia, lo cual levantaría otro problema, porque no sabemos si la cruz fue erigida al mismo tiempo que la iglesia o después. Agregado a último momento en el video, ya me había rendido sobre el análisis de la parroquia, pero nuestra artista de dragones, Ferenike, me compartió este relato que tiene el potencial para ser el causante de esta leyenda. Como ya establecimos, la parroquia recibe el nombre de Santiago Apóstol, y sorprendentemente, existe una leyenda española que lo conecta, de manera indirecta, con la muerte de un dragón. La leyenda nos lleva a Picosacro, una de las montañas más veneradas de Galicia, donde un relato del siglo XII nos habla sobre un dragón habitando en los alrededores y cómo un grupo de discípulos del apóstol Santiago le hicieron frente. Realizando la señal de la cruz, lo obligaron a retroceder, hasta que de repente ¡Explotó por mitad del vientre! Ok, empiezo a pensar que estos dragones son altamente volátiles. Igual encuentro más épico hacerlo con un pastel, pero ya entenderán la idea. La parroquia recibe el nombre Santiago Apóstol, y sus discípulos se encargaron de un dragón. Puede ser que por estas conexiones surgió un relato similar sobre un dragón siendo vencido y sellado bajo la iglesia. Todo lo que puedo decir es que... es posible. Incluso en la original parroquia Santiago Apóstol en España, se pueden apreciar adornos de dragones, aunque es difícil de determinar si fueron pintados a causa de esta leyenda o si es simplemente simbolismo cristiano. A pesar de esto, no hay nada que coloque esta hipótesis como determinante, y tengo más cosas para decir que bien pueden llevar a la explicación del dragón de tequila en otra dirección. Así que, continuemos con el video. Sinceramente, tengo la enorme sospecha que la leyenda es tan solo una creación de los colonos muchos años después de que el pueblo y la iglesia fuesen levantados. Es cierto que este dragón puede que haya sido una reinterpretación de las bestias serpentinas nativas, como Shukot, al cual ya le dedicamos su propio episodio en Dracomaquia. Y gracias a esa investigación sabemos que bestias como estas era común que fuesen traducidas como dragones. Pero me temo que tras buscar y buscar, se me hizo difícil encontrar a un convincente candidato. Por un lado tenemos a Kuri Kaweiri, espero haberlo pronunciado bien. Considerado el dios de las montañas y volcanes, provocador de terremotos y erupciones, relatándose que se convertía en águila cuando se desplazaba por el supramundo, en coyote cuando se desplazaba en el plano terrestre y en serpiente cuando se desplazaba en el inframundo. Así que, ¿tal vez tequila tiene a este dios debajo de sus tierras? Lo pongo en mucha duda. Otra idea que se me ocurrió es si esta leyenda se conecta con la obsidiana, un cristal producto de actividades volcánicas muy valorada y utilizada por los nativos de Mesoamérica. Verán, existe otra teoría sobre el origen de la palabra tequila, y es una que hace referencia a la palabra tecatlis, el nombre nativo que le daban a la obsidiana en algunas regiones de México, siendo la persona que manejaba este vidrio titulada como tecuilo. Y es en esta área que aparentemente se trabajaba mucho con la obsidiana, posiblemente a causa del ahora llamado volcán tequila. Y tras pasar varias generaciones y por cambios en el lenguaje local, la palabra se terminó deformando a tequila, y luego se plasmó en el nombre de la nueva bebida. De nuevo, es tan solo otra teoría, no sé qué tanta veracidad haya detrás de esta. En lo que nos concierne, pues la obsidiana estaba muy conectada con la figura de la serpiente de fuego. De nuevo, vean mi video para más información. Y en consecuencia, ¿pudo haber provocado la idea de una serpiente de fuego durmiendo en el volcán por los nuevos lugareños? Nuevamente, difícil de comprobar, pero suena una interesante hipótesis. Ahora, si quiero ser lo más pragmático posible e ir por la explicación más simple, que acuerda el principio de Ockham sería la más probable a ser cierta, pues creo que esto fue lo que pasó. En orden para inculcar mejor al pueblo en la religión cristiana católica, se creó una leyenda donde la propia parroquia fue utilizada para ponerle fin a un mal emergente, siendo el dragón un común símbolo del mal para los cristianos. De entre todas las iglesias de tequila, la de Santiago Apóstol era la mejor candidata. Probablemente era la más antigua y el nombre de la Larife encargado fue olvidado, por lo que se proclamó al famoso Martín Casillas como responsable, y gracias a su desconocido pasado, se volvió un personaje perfecto para agregarle misticismo a sus artes de arquitectura. De esta forma tequila le debería su existencia a la fe cristiana. ¿Es eso o simplemente los peculiares vientos que se sienten en la entrada de la parroquia son los orígenes de una leyenda urbana de un poblado que para aquel entonces ya estaba cristianizado? Es por eso que la leyenda habla de una criatura más europea. Mi conclusión es que esta es una leyenda colonial, o al menos eso creía en un principio. Porque tras leer otra leyenda, ahora tengo dudas. Es tiempo de que les hable de otro dragón de México. Así es, hoy recibirán dos leyendas por el precio de una. Nuestra historia nos lleva a la ciudad de Atotonilco el Alto, cuyo nombre proviene de la lengua nahuatl, atl, agua, tecuili, fogón, co, lugar, traduciéndose como lugar de agua caliente. Y efectivamente, si nos dirigimos un poco al noroeste, nos toparemos con el parque natural Taretán, famoso por los manantiales de agua formados por el río que abastece a la localidad, creándose un perfecto balneario de aguas termales. Existe una leyenda muy antigua sobre una criatura mitológica dormida debajo de estas aguas y tierras llamada el Chan. Poco se conoce del Chan. Es descrito comúnmente como un dragón quien da vida y calienta el agua del parque. También siendo quien regula los niveles de agua subterránea y se relata que su tamaño es enorme, pues su cola estaría debajo del parque Taretán y su cabeza justo por debajo de la parroquia principal, lo cual nos daría un dragón de 2 kilómetros de largo. Definitivamente no tan grande como el de Tequila, pero vaya que nos topamos con una fuerte similitud. Ambas criaturas son descritas como dragones que viven debajo de un determinado poblado, con la cola terminando en un lugar geográfico importante, llegando a ser este un balneario en ambas ocasiones, y con la cabeza descansando debajo de una parroquia. Una peculiar característica demasiado parecida para descartarlo como una simple coincidencia. ¿Acaso es posible que estemos lidiando con un caso de leyenda copiada? No es raro que cuando surge un relato heroico o fantástico en un poblado, este sea imitado por los pueblos vecinos de la región. Y si nos fijamos la ubicación exacta de Atotonilco el Alto, veremos que se encuentra cerca de Tequila, lo suficiente como para poder compartir algunos relatos fantásticos. Por lo que la siguiente pregunta sería ¿Cuál vino primero? ¿El dragón de Tequila o el dragón de Taretán? Si tomamos a fe ciega las historias, el Chan sería primero. Personas de la localidad dicen que la leyenda fue heredada de los Purepecha, el imperio precolumbino que gobernó estas tierras antes de la llegada de los españoles, lo cual haría que su historia fuese mucho más vieja que la de Tequila. El problema es que no existe ninguna evidencia empírica para respaldar esto. Por ejemplo, existe otra versión mucho más cristiana que agrega a un dragón gemelo en la ecuación, y que esa es la razón por la cual aparecen dos dragones en el escudo de armas de Atotonilco. Aunque esto último es un no total cuando vemos el escudo de armas. Eso es un águila bicéfala, un símbolo muy usado a lo largo de Europa y que en este caso representa al emperador Carlos I de España. Así que, como decía, no hay nada de evidencia física para demostrar la procedencia de civilizaciones precolombinas. Pero al menos tenemos el nombre de una cultura a la cual investigar y ver si tienen algún mito que resuene con esta historia. Curiosamente, existe una leyenda Purepecha relacionada con estas aguas, que relata cómo la princesa Sinsintli pudo recuperarse de una enfermedad incurable al bañarse en las aguas de Taretan, por lo que estos manantiales poseen propiedades curativas sobrenaturales. El asunto es que dicha leyenda no menciona para nada la existencia de un dragón o algún otro ser mágico habitando debajo del agua. Lo cual encuentro muy sospechoso. Que tengamos dos mitos Purepecha directamente conectados con estas aguas y que no se crucen en alguna forma. No es completamente imposible algo como esto, pero sigue siendo extraño. Una pista podría ser la descripción de la bestia como un dragón. Porque el dragón que trajeron los españoles era una bestia asociada más que nada con el pecado y el fuego. En algunos casos incluso con el veneno. No con el agua como lo es el Chan. Tal vez podamos encontrar alguna figura serpentina relacionada con aguas subterráneas en esta cultura. Y si bien la figura de la serpiente forma parte de su arte y creencias, no parece existir algo semejante entre los Purepecha. Ok, pero ¿qué hay del nombre? Esta vez tenemos un nombre. Bueno, tras revisar diccionarios de esta lengua, me temo que no hay una traducción directa de Chan. Existen palabras que poseen Chan en su composición, pero es imposible de saber con certeza a cuál haría referencia. Si es que hace referencia alguna de estas palabras. Por si acaso expandí más a la investigación y al revisar el nahuatl, la palabra Chan significa casa u hogar. Lo cual nos ayuda muy poco. Si volvemos a expandir nuestra investigación, pues encontramos todo tipo de serpientes asociadas con el agua en las mitologías de Mesoamérica. Como el Akoatl o incluso Masakoatl. Aunque en muchos casos no son vistas de manera muy positiva que digamos. Se tratan de seres serpentinos capaces de engañar y que buscan devorar humanos. Nada que se conecte con la idea de aguas curativas o la capacidad de dar vida. Podríamos decir que estamos llenos de candidatos, pero ninguno tiene lo necesario para destacar del resto. Aún así, la idea de serpientes místicas y agua es una que carga mucha fuerza en estas tierras. Y por lo tanto, puede que hayamos encontrado los orígenes a leyendas como esta, de una especie de dragón durmiendo o habitando debajo de balnearios en Jalisco. Pero tampoco estoy convencido. Decidí no rendirme y continué presionando. Incluso investigué la nomenclatura geográfica de esta región y encontré el nombre de Coacuala, que se traduciría como río o lago de la buena culebra. Algo que resuena a el Chan de Taretán. Pero mucho me temo que este nombre es algo que el tiempo olvidó, porque en la actualidad no parece existir un río o lago con dicho título. Este reporte es del 1900 y no hay nada más de información al respecto. Demasiado poco como para determinar algo con esto. Pero no importa, seguí y seguí presionando. ¿Y saben qué fue lo que descubrí? Que el nombre Chan se ha utilizado para designar a varios monstruos acuáticos a lo largo de Jalisco. Sí, por lo que he podido recolectar, existen otras leyendas urbanas acerca de una serpiente marina con este preciso nombre. Como lo es en el caso de El Chan de la presa del Estribón. Este Chan ha sido descrito muchas veces como una serpiente de aproximadamente 8 a 10 metros de largo, con una piel verde brillosa. A su vez se ha dicho que camina en cuatro patas, con la versión más peculiar siendo la que lo retrata con dos cabezas. Pero bien tenga una o dos, todos coinciden que su enorme boca resguarda una fila de filosos dientes y que posee dos cuernos. Lugareños lo culpan por la desaparición de personas, diciendo que los envuelve y los lleva hacia el fondo para ahogarlos. Sí, definitivamente suena un masacoat, pero no crean que esto termina aquí, porque como dije, hay varios chans en Jalisco y también en otras regiones de México. Tenemos El Chan de Mezcala, El Chan de Esquinapa, El Chan de la Cañada, etcétera, etcétera. Se le ha descrito como un toro o al menos algo con cabeza de toro y ojos ardientes, se le ha dado forma más humanoide, forma de rana gigante e incluso algo similar a una estrella de mar. Depende de a dónde vaya, su apariencia puede diferir con exceso. En lo que se ponen de acuerdo todos es que es una especie de espíritu del agua, una manifestación de esta, con relatos a veces explicando que, si al Chan se le perturba o se le ataca, puede provocar que se vaya y con él toda el agua en la que habitaba. Es por eso que en La Cañada se le titulaba como el Rey del Agua, muy respetado y temido, creyéndose que esta es una leyenda de unos 300 años de antigüedad. De nuevo, no hay evidencia física que respalde la longevidad de este mito, o al menos yo no he podido cruzarme con algún documento o algo similar, pero es en La Cañada donde se menciona que lugareños buscaron, en el pasado, apaciguar al Chan con cantos y músicas. Lo cual son conductas que demuestran algún tipo de aceptación y trato con la criatura, como si fuese algún tipo de deidad de las aguas, una forma de pensar anterior a la cristianización, con La Cañada presentándose como un lugar escogido por los nativos, tales como los Chichimeca, debido a su abundante agua, quienes se mantuvieron por centurias como un grupo endogámico, sabiendo conservar durante mucho tiempo sus costumbres y tradiciones. ¿Es posible que sea de aquí de donde se origina el famoso Chan? Puede ser, al menos aquí encuentras características que apuntan a costumbres más viejas que en otros lugares, pero con esto estamos estableciendo que el Chan en realidad es una especie de deidad no atado a una apariencia en particular. Si bien es verdad que en La Cañada también se le ha descrito como una inmensa culebra de ojos azules, pero a la vez se le dieron otras formas e incluso la capacidad de cambiar su cuerpo a voluntad, como si estuviese hecho de agua. Así que, no lo categorizaría exactamente como un dragón, aunque definitivamente puede manifestarse como uno o como algo similar. Tras descubrir esto, sabía que no podía rendirme, y nuevamente seguí investigando, solo que esta vez busqué algo relacionado a una deidad, y encontré algo curioso. Chan es la palabra maya que utilizan para designar a la serpiente. Bien lo escriben como Chan o Khan, parece ser algo intercambiable. La figura titulada como serpiente de agua ha sido considerada como un dios maya de las aguas superficiales por diferentes arqueólogos e historiadores, tal como Carl Taubé, y ha sido relacionada con los chichanes, serpientes de la lluvia responsables de traer estas aguas de los cielos. E incluso hoy en día, entre los mayas Chorty de Guatemala, se considera que estas serpientes de agua habitan en las corrientes, los pozos y las cuevas. Si bien esto resuena perfectamente con el Chan de la Cañada, estamos hablando de creencias mayas, no solo muy alejadas de estas zonas mexicanas, sino que además estamos tratando con culturas distintas. No es completamente imposible que estas ideas y nombres viajasen tan lejos. Después de todo, Mesoamérica en general tenía una serie de fuertes creencias sobre la serpiente que claramente se compartían por ser culturas vecinas, pero lenguas podían mostrarse bastante distinguibles y separatistas. A pesar de esto, no creo que sea sabio descartarlo por completo. Puede ser que este nombre y concepto de deidad llegase hasta aquí a través de algún medio, y creo saber cómo. Antes de continuar, quiero hacerles recordar que todo esto son meramente hipótesis, y que no hay evidencia además de las similitudes de los nombres y conceptos. Con esto dicho, yo tengo la sospecha que el uso de este nombre se debe a los diferentes conceptos de magia que se ven presentes en Mesoamérica, tales como el Nahualismo o Tonalismo, y en este particular caso hablamos del Chanismo. No tan reconocido como los anteriores dos, el Chanismo parece tratarse más sobre la adoración de ciertas deidades y espíritus que de la magia en sí, siendo estos dioses los Chanes, en singular Chan. Estos eran descritos como seres antropomorfos, es decir, que tenían una apariencia cercana a la humana, muchas veces retratados como diminutos, similar al concepto de duende europeo. Su temperamento podría categorizarse como vengativo, porque si bien se mostraban contentos cuando las personas cumplían con sus obligaciones, no dudaban en castigar con enfermedades a quienes provocasen su enojo. Y solo ellos eran capaces de curar al enfermo. Era básicamente una relación mafiosa de, págame para protegerte de mí. También se explica que el Chan es el custodio del cuerpo de agua en el cual habita, por lo que el Chanismo se trataba de utilizar el agua con respeto y mantener a estos espíritus contentos. Y ya he explicado esto, creo que entenderán mi siguiente teoría. Que el Chanismo es una evolución de las creencias mayas sobre estas serpientes de agua que a la larga provocaron la creación de los diferentes Chanes de México, estos monstruos acuáticos. Si esta teoría llegase a ser correcta, volvería a los orígenes del Chan de Taretán más antiguos que los del Dragón de Tequila. Yeah, estuve a punto de olvidarme la razón inicial de este video. Bueno, ahora vuelvo a remarcar que estos orígenes del Chanismo es una hipótesis mía. Puede que no tengan conexión alguna con los mayas y sea una creencia que surgió de manera totalmente independiente por autores más modernos. Pero, ¿a qué nos suena una teoría interesante, eh? Bueno, a pesar de todo lo que dije, aún considero algo indeterminado cuál leyenda surgió primero. Sí, es verdad que pienso que los orígenes del Chan son propias de Mesoamérica, pero sospecho que este particular caso sobre el Dragón de Taretán fue resultado de una mezcla entre esta idea del dragón durmiente debajo de un poblado y el concepto del Chan visto en diferentes zonas de Jalisco y estados vecinos. Lo que pasa es que aún me cae muy pesado que existan registros de una leyenda sobre una princesa purepecha, pero que no haya nada sobre un dragón o serpiente del agua en el mismo balneario. Es demasiado sospechoso. Para que me entiendan mejor, regresemos con el Dragón de Tequila por un momento. Como ya expliqué, no existen fuertes indicativos que demuestren que los orígenes de esta leyenda sean precolombinos. De hecho, lo poco que sabemos parece indicar que es lo opuesto. Y ya que sospecho que este dragón vino de polizón junto a los españoles, decidí investigar si en España son comunes narraciones sobre dragones durmiendo debajo de iglesias o similares, con los resultados siendo negativos. Por supuesto, esto no es determinativo en cuanto a si los colonos españoles crearon la leyenda al llegar a América o no, porque en lo que a mi respecta sí que lo hicieron. Verán, he estado guardándoles un secreto hasta ahora. Y es que pensé en terminar el video con algo interesante y es por eso que no les advertí que hay más de dos dragones dormidos debajo de Jalisco o de México en general. Ya me escucharon. Aparte del dúo dinámico, tenemos al dragón bajo la parroquia de Jalos Totitlán, el dragón de la Purísima, el dragón de Nazas y el dragón de Zacatlán, dracos durmiendo o viviendo bajo iglesias de diferentes pueblos mexicanos. Historias que contaré otro día. Si es que están interesados, déjenme saberlo en los comentarios de aquí abajo. Sí, lo siento, este video se está extendiendo demasiado, por lo que solo les diré que mi conclusión de estos relatos es que esta idea del dragón durmiente simplemente suena a algo muy cristiano. Muchas de estas historias involucran no solo a la iglesia para sellar a la bestia, sino a entidades representantes del clero. Y siendo el dragón un perfecto símbolo del mal y el pecado, es difícil no ver estos relatos como un arquetipo creado por la fe. Es verdad que no hay leyendas similares en España, pero la figura del caballero o héroe derrotando al monstruo escupefuego es muy antigua y muy popular en el país europeo. Era obvio que traerían esas ideas consigo al nuevo mundo. Hay registros de cuentos muy viejos de México donde héroes deben enfrentarse a dragones de siete cabezas, que sospecho que son una herencia del erenzuge vasco, y creo que fueron estas ideas de dragones las que luego evolucionarían en estos dragones durmientes. Un nuevo tipo de relato para representar cómo la fe ha puesto sus cimientos en estas tierras y han enterrado el mal de la región con éxito. Ni idea cuál de todas estas historias surgió primero, o si de repente hay más. Créanme, nada de esto fue muy fácil de hallar, por lo que no estaría impresionado si hubiese algún que otro dragoncillo que se me escapó a la vista. Pero el asunto es que sospecho que en algún punto en la historia de la conquista española, un relato de este estilo surgió en alguna parroquia, y con el tiempo esta leyenda fue expandiéndose y adaptándose a diferentes poblados, lo que nos lleva al dragón de tequila y al chan de taretan. Con el primero siendo una consecuencia de este nuevo tipo de historia cristiana, y el segundo una mezcla entre estos relatos de dragones durmientes y el chan del agua. Como notarán, es difícil concluir algo determinativo aquí. No hay casi nada de evidencia, lo que provoca que muchas de las cosas planteadas hoy bien puedan ser ciertas o no. Tal vez estas leyendas del chan si provengan de creencias nativas, tal vez en algún momento fueron tratados como una especie de serpiente o dragón acuático, y tal vez estas historias de dragones durmiendo debajo de México, si tengan sus orígenes en algo mesoamericano que la iglesia luego buscó modificar para adaptarlo a las nuevas creencias. O tal vez no, puede que todo esto sea resultado de las costumbres e ideas que vinieron con los colonos. Pero sea cuáles hayan sido los orígenes, ahora dragones duermen debajo de México. ¡Uff! Este fue un episodio bastante complicadito. Tras todo esto, puede que valga la pena volver a tocar estos temas en un futuro, acerca del chan o los diferentes dragones que habitan debajo de México. Definitivamente suena algo divertido, así que déjenme saber en los comentarios qué les gustaría ver a futuro en dracomaquia con el hashtag dragón. Si están interesados en ayudarme a seguir alimentando al más temible monstruo jamás concebido, el algoritmo de YouTube, dejen un me gusta en el video y compartanlo. Pero toda guerra necesita de fondos, así que un especial agradecimiento a todos mis patrocinadores que nos brindan de ese extra pollo en Patreon y que tienen acceso directo a mi cuenta Discord, así como a otros beneficios. Muchísimas gracias. Y con esto dicho, les deseo a todos un muy buen día.